Ahí pueden ver mi gente, este es otro próximo video Vamos a volar ahora para hacer un Ryan Rambo el país Para hacer esa gente, esa gente chihuahua que lo que A la Luqui Vamos métetele a esa gente, métetele a esa gente Métetele, 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 rompe para allá Que nosotros somos de guerra Nosotros somos de guerra Vamos a ver que lo que Rompe para allá, rompe para allá, rompe para allá Ya tu sabes mi madre, batata ponemos huevos Ahí parecí chivo pero Otra vez con cual lo guisamos Porque nadie quiere hacer que sea con nosotros Nosotros la vamos a mandar lejísimos para allá Vamos a ver que lo que Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá Métetele, 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 acá lo que hay a ti Vamos allá, 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 vamos allá a ver si nos pegamos con ella a ver si en verdad ellos son de guerra así que yo la veo vamos a ver que es lo que vamos para allá a meter mano la están matiendo ellos y también ¿eh? ¿dónde están metiendo ellos? ¿dónde están metiendo ellos? Cómo asustado entonces ya ustedes saben, estamos asustados esa ves no sé cuál es mi médico y el vático que esa gente tiene miren este chichigua miren una paquete, mirad una, miren una ahí dos pa y abajo tres, hay como seis chichigua y ninguna no 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 la quieren meter a seguir ni la real y la andan en miedo esa gente viene para necesariamente en marcha y no quiere como quiera no quiere no quiero hacer pero yo quiero que la pongamos en la casa de ellos ya de la chiva de nosotros abusado pero la negra abajo sigue metiendo la esa negra que volaron a esa negra y ustedes saben que hay que ver 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 para que ustedes vean opciones claro que aplicando la chico enrede con un embrujo y ahí con un helado de un embrujo vamos allá hay un juidero un juidero un juidero ahí para ahí cuando nosotros subió ya dios míos como una cuerda esa gente como un miedo una vaina de perderse disparate si hubo que yo quiero yo no sé que yo dicen yo no sé lo que yo dicen mira 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 cómo está miren ahora se quedó la mateco no la sacaron se la llevaron ya mi amor se la llevan son abusadores, mira el país se les gusta a ellos abusar, miren, veamos a las llevas, miren por qué van a irse con chivo RD, he asustado que están, asustadísimo yo no sé qué es lo que yo dice, se frenen para acá miren cómo está esa sola ahí, es bonita, mira, esa la vemos otra a mí no quieren hacer guiso, y es bonita y detrás bueno mi gente, aquí estamos con unos suscriptores cuidado, se van a enredar los menores, cuidado la va a quemar ahí mi madre estamos con unos suscriptores aquí, que es lo que es, dile algo a la gente del canal que nos siguen y nos apoyan, dile algo, dile algo, está asustado ven hacia el canal, a ti en la campanita a ti, pues mira el menorcito como está disfrutando ese chichigua ahí ya tú sabes, andan juntos ellos dos, vienen para acá para los que les sabemos de chichigua ya ustedes saben mi gente, pues uno de los menores hablan de chichigua, porque imagínate son de uno pero que no dejaste que yo te la pongo, sino que yo te la pongo ah, que el chichito sabe que es lo que, a ti yo jajaja vamos allá va a la jía, menores, va a la jía va a la jía ¿con cuál? ¿a cuál le va a dar? ¿a cuál? ¿tú no andes en esa? ¿tú no andes en esa? bueno ahí es mi madre vamos a la jía, ahora con unos a negras, para acá atrás ahora y cuídense, cuídense que ven hacia por arriba, ven hacia por arriba, tranquilo compro la madre vente vente, la tuya vente ya ustedes saben mi gente esto es lo menor en actividad ay vamos a ver que eso nos pega mira la grota que está allá abajo mira esa alegre que está allá abajo bueno mi gente estamos metiendo a ver que no se nos pega porque miren esa gente como está hay bebido país como que la estamos metiendo sin miedo a nada bueno nosotros subió a nosotros que le está pasando que subió ya ustedes saben y si con nosotros ahí metiendo la paella que pasó, que pasó ¿eh? un pernillo de la ala con ustedes un pernillo de la ala un pernillo de la ala ya vamos a ver que lo que hay ahora que lo que hay ahora que lo que hay que lo que hay que lo que hay y aquí con nosotros se nos quedó en un poste de luz mirenla ahí como está es un bobota mi gente mirenla ahí donde está dando vueltas dando vueltas más vueltas con trompo agarra de la ala agarra de la ala agarra de la ala que está ahí es mi madre se salió vete vete así para allá no importa ríale mirenla ahí mirenla ahí mira ahora la está mandando como estamos como estamos redada como estamos redada como estamos redada con la ala la están mandando mirenla otra que da ahí mirenla Y nosotros embrujados allá con la otra, miren la otra ahí chico con nosotros, la negra está embrujado con la roja. La quemó, la quemó, miren la allá donde está, la quemó la negra nosotros, la quemó la negra, ahí es mi madre. Miren los menores como están, miren los menores como están. Ahí están los menores, miren los menores para ahí, están de noche mi gente, miren. Agarren la chico con nosotros que están en el alambre. Ay, miren la wey, vete allá abajo y vete allá abajo y búscala. La están buscando ahí chico con nosotros. Bueno mi gente, miren a mí como está, embrujado. A ver el tuntún, se la llevó, se la llevó a mí, dale para acá, dale para acá a mí. Jala, 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 jala. Jala, miren. Ya tú sabes, está muy de noche mi gente, a mí se llevan aquí chico, miren para ahí. Jala, 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 que lo que, que lo que, que lo que. A mí activo. A mí activo. Miren la gente la trae, suavecito, sin mucho grihuiris, ni sin mucha vaina. Él, amé. Está muy de noche mi gente, amé, que lo que, que lo que, que fue que te llevaste. Claro, que una nena no sabe todo. Ya tú sabes. Pues llevamos esa mi gente, esa negrota. No se ve muy bien, miren esa negra ahí, con esa fue. Hasta el próximo video, mi gente, usted sabe